Isekai, un género que ha infectado al anime como ningún otro, odiado por muchos y el probable responsable de que muchos otakus sueñen con tener un harem. ¡Pero me encantan! ¡Es una adicción! Control Ok, primero, ¿qué es un Isekai? Bueno, Isekai se escribe así en japonés. Esta parte significa diferente o curioso y esto otro, Sekai, significa mundo. O sea, Isekai es otro mundo, un mundo diferente. Por ejemplo, si el personaje termina en una realidad alterna, en un mundo de fantasía, con su mente atrapada en un videojuego y cosas así. Ahora, tú dirás, claro, tiene mucho sentido. De esta forma las posibilidades son virtualmente infinitas. Podrías tener cualquier historia que quisieras. No tendrían que repetirse jamás. Pero en los Isekai nos gusta la consistencia. Así que en un Isekai te vas a encontrar clichés como los siguientes. Al principio de la historia, el prota muere para ser transportado al Isekai. Llega un mundo que se ve europeo y medieval por alguna razón. Si hay humanos, los humanos son malos. Si hay religiones, las religiones son malas. Si hay nobles, pues 50-50. Si hay demonios, probablemente son buenos. Existe la magia. El prota tiene una habilidad rotisísísima. Si no la tiene, la desbloquea fácil. Si jugaba videojuegos, es básicamente Kamisama encarnado. Siempre salva el reino de alguna catástrofe, aunque diga que solo quiere vivir una vida sin que lo molesten. Y sí, seguramente va a tener un harem. Pero nunca le va a interesar. O si le interesa, nunca se decide por alguien. Y si se decide por alguien, es por la que no le hace caso. Sí, así como tú, que no le haces caso al botón de suscribirse ni de like. Y sí, es una indirecta muy directa. Apachúrrales ya. Aunque obviamente tampoco es que todo sea igual siempre. Por ejemplo, los protas pueden morir de muchas formas. El más clásico, obviamente, es Camioncito Kun. Un camioncito bonito y sin control que sale de la nada mientras vas cruzando la calle y listo. Pero también puedes morir aplastada por libros, por exceso de trabajo, aplastado por caramelo, por exceso de trabajo, salvando una máquina expendedora o por exceso de trabajo. ¿Ok? No hay que trabajar en Japón. Pero también puedes quedar atrapado en un videojuego hiperrealista como en Sao o Overlord. O te pueden transportar con un hechizo como en el héroe del escudo. O puedes caerte en un pozo maldito como en Nuyasha. Solo sí, tengan cuidado que no sea el pozo de Sadako. Y sí, muchas veces renacen como herederos de algún reino. Pero también pueden renacer como una niña malvada, como el rey demonio, como esqueleto, slime, como araña, como puerco, como humano puerco, como perro puerco, como espada, como máquina expendedora. Ya sabes, variedad. No, no, estoy traduciendo mal. Obviamente. A ver. Ok. Tal vez sí tenemos un problema. Quizás ya hay un exceso de isekai. Se estuvo revisando y nada más en el 2024 hay anunciados 23 isekai. Pero, ¿qué y solo 3 animes de idols? Claramente hay algo mal aquí. Es que hasta tenemos isekai inversos. Supongo. Como en Mis Kobayashi con dragonas que vienen a la realidad. O en Hatarakuma Osama con el rey demonio trabajando en un McDonald's. Perdón. Makudo Naruto. Por cierto, mi isekai favorito es Overlord. No, no es por lo que te estás imaginando. Ok, tal vez un poco. Pero es que en serio, se me hace bastante bueno el desarrollo de los personajes. Ya sé que nunca vamos a ver un enemigo que realmente sea más fuerte que el Huesitos. Pero pues por eso se llama Overlord. Pero es que esa serie tiene personajazos. Así como Gazef, el guerrero más fuerte del reino. Que de verdad sí le importaba el reino y la gente. Y era leal y todo. Sebas, que nada más lo ves en la segunda temporada y dices, sí me caso. Henry, también muy buena su historia. La de los hombres lagarto igual. En serio, yo sí estaba diciendo, déjalos vivir, por favor. La princesa Reiner. Que uff, no saben. Pero qué increíble arco tuvo buenísimo. Y su musical también. E incluso su hermano, que al principio no lo soportaba. Y ahora creo que era el más apto para ser rey. No es que en serio, o sea, nada más de acordarme de eso, ya hasta me estoy emocionando. Vamos a terminar esto rápido para que me vaya a ver Overlord como por doceava vez. Por si tenían curiosidad, el de la máquina expendedora lo comencé a ver antes de escribir esto. Ya vi como 4 o 5 capítulos. Y la verdad, no está tan malo como pensé. O sea, no es una obra de arte ni nada. Pero está decente, o sea, normalito. Y bueno, por aquí vamos a dejar esto. Ojalá les haya gustado el video. La verdad, me costó bastante trabajo escribirlo. Porque como que quería escribir un montón de cosas. Pero al mismo tiempo, tampoco quería que se hiciera como tan largo el video. Para que no me costara tanto trabajo ni tanto tiempo editarlo. Recuerda que me ayudas un montón dejándome un like y suscribiéndote al canal si no lo has hecho. Y bueno, que tengas un muy buen día. Y nos vemos en la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.